¡Ay, mamita! ¡Tremendo! ¡Claro que sí! ¡Tremendo, Coco! ¡Claro que sí! ¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Bienvenidos a todo o nada! ¡Canta! ¡Muy bien, Mariana! ¡Qué coreografía que metimos! ¡Muy bien, Juli! ¡Muy bien! ¡Yo quedé agitado, eh! ¡Muy bien, Martina! ¡Muy bien, Freddy! ¡Se te vio bien, Freddy! ¡Sí, sí, sí! ¡Bailé todos los pasos! ¡Bien sentado detrás de cámara! ¡Qué tremendo! ¡Un paso no me salió! Porque viste que esta coreografía que hicimos puede ser un baile urbano. ¡Sí, claro! Cualquiera de las dos, ¿eh? ¡Fue tremendo! ¡Fue tremendo! ¡Pero ¿sabes qué? Como este es un programa que te permite y nos permitimos puertas totalmente distintas... ¡Sí! ¡Hoy! ¡Baile urbano vamos a tener! ¡Muy bien! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡Baile urbano! ¡Van a venir a hacer su destreza! ¡Y siempre tenemos un invitado! Siempre mandamos a alguien como que al frente, como decir, vení, después elegí vos. ¡Claro, manejaste! Como para sacarnos un poco de responsabilidad. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Claro! ¡Siempre tenemos un invitado! ¡Siempre tenemos un invitado! ¡Voy a ir a buscar al invitado! ¡No, vení, 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 vení! ¡No, ¿dónde vas? Porque hoy esa responsabilidad la vas a tener vos. ¡No! ¡Sí! ¡Nos encanta! ¡Nos encanta! ¡Muy bien! ¡Claro! ¿Vos sabés de baile? ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, bro! ¿En serio? ¡Yo, bro! ¿Cuál es para? ¡Yo! ¡Hello, bro! ¡Hello, hello! ¡Ya! ¡Oh, my God! ¡Ay, lo que es ser que chata! ¡Yeah! ¡Oh, mi gato! ¡Listo! ¿Pero qué bailo urbano te gusta a vos? A mí me gusta el... ¡Reggaeton! 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 ¡A ver, reggaeton! ¡Alvarito dijo reggaeton! ¡Yo, bro! ¡Baila un reggaeton la diega! ¡Sí! ¿Bailará? ¡Baila la diega! ¡Ay, baila la diega! ¡Eso es! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo! ¡Yo, bro! ¡Piso, piso! ¡Piso! ¡En el barrio urbano hacen mucho piso! ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho piso, dale! ¡Eso! ¡Claro! ¡Es igual! ¡Por supuesto! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Uh! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Viste, nosotros estamos descubriendo! ¡Pará, pará! ¡Pará, vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ah, claro sí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Capaz que... ¡No, pará! Capaz que... ¡De costelete, no sé! ¡Sí! ¡Bien! ¡Algo así! ¡Eso, eso! ¡Uy, mirá! ¡Es otra persona! ¡Es igual! ¡Hemos creado una bestia, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayudame, ayúdame! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Me encanta! Vos sabés que yo... Mis comienzos también fueron en Baile Urbano. Breakdance. Buscaste una canción de Breakdance. ¡Ah, de breakdance! Me borran a Marianita después. No, toda la culpa sí. Toda la culpa de Marianita. Y después se borra, claro. Toda la culpa de Marianita. ¿Por qué cuando me ayudó? Por edición. Pero muy bien. No, el paro de manos, el arranque fue. Bueno, atención. ¿Tenés un tema de Breakdance? Yo empecé así. Vení, Mariana. Vení. Yo empecé bailando Breakdance en la plaza. ¿Bailabas Breakdance? Ah, me tenés que ambientar. Tírame... Sí, claro. Tírame un tema de... Puede ser, puede ser. Puede ser. ¡Esa! No, pero esto no es. Esto es Breakdance. Ya, es anterior todavía. Ja, ja, ja. Esto puede ser. Bueno, sacan. ¡Eso! ¡Idolo! ¡Es muy bueno! ¡Idolo! ¡Idolo! ¡Michael Jackson! ¡Qué va! ¡Ah! ¡A los otros! ¡Sí va, sí va! ¡Yo, bro! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién son, Michael Jackson? ¡Gracias! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Muy bueno! Nos vamos de gira, nos vamos de gira con todo esto, por favor. Ay, dolor. ¿Vos sabés que yo me sentía un breakdancer con bola 8? Con bola 8. Me dio para abajo. ¡Ah! Qué tremendo, pero bueno. Hoy... Sí, sí, un momento, un momento. Cómo se nota que está sentado ahí, Freddy. Un momento, estoy pidiendo un momento. Bailo urbano hoy. Y también, y también... ¡Juego nuevo! ¿Qué ves? ¿Qué ves? Y jugamos, vos también jugás desde tu casa. Sí, señor. Te mostramos, mirá. Decime, ¿qué ves? Un juego nuevo de eso. Vamos a jugar con nuestros participantes. ¡Vamos! Bueno, Coquito. Ya te voy a traer a los primeros participantes. Arrancamos este jueguito. Mirálos. Mirá. Excelente. Bienvenida. Las chicas. Bienvenida, placer enorme. ¿Cómo andan? Central de danza, ¿verdad? ¿Cómo les va? Bueno, disculpen por esto que intentamos hacer. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Pero empieza por ahí, por un tema de actitud primero, ¿no? Algún día te llevamos a tomar clases. Bien. Ah, porque dan clases. Viste que te invitaron a vos. Claro. Llegando bien. Claro. A la Diego lo vieron despegado. Llegando bien. Claro, sí, sí. Se nota, se nota. Bueno, cuéntanos. Central de danza. ¿De dónde son? De Canelones. De Canelones. ¿Cuánto hace que se juntan? ¿Cuánto hace que se dedican a esto? Nosotras dos nos conocemos de la escuela y a ella la conocimos en Central de danza hace 5 años. Perfecto. ¿Y qué nos van a estar presentando? Cuando decimos bailes urbanos, ¿ahí entra todo? Sí, sí. Claro, porque son diferentes, ¿no? Variados. Bastante variados. Perfecto. Puede ser reggaetón y hoy vamos a bailar hip hop. Hip hop. Una característica, dos pasos de hip hop que esto decís, esto tiene que ser. Por ejemplo, sabemos que en el reggaetón está un poco el perreo lo que hacía. A ver el hip hop. A ver, a ver. Ese es uno. Eso tiene que estar. Muy bien la diega. Vamos. Claro. Un cachaca. O sea. Y bueno, y ahí, y ahí para todo. Perfecto. Perfecto. Y nos van a bailar hip hop. Bueno. Tomamos posición. Atención. Y después la diega. Atento, ¿eh? A mirar, ¿eh? Sí, sí. Atención. Estoy analizando todo, chicas. Atención. Vamos. Cuando ustedes nos den el ok, nosotros empezamos. ¿Sí? Están ok. Señores, como decíamos, entra de todo. En a todo o nada. Baile urbano. Hip hop. Dale. Another ACL Kelly Calamo. Fergie Impola. Fergie Impola. When I come to the clubs in the sky. Pop the seats, don't be hand me in the line. VIP cause you know I gotta shine. Fergie Fergie, give me love you long time. I'm a girl, get down on the floor. Back to back, scrub it down real loud. I'm such a lady, but I'm dancing like a house. Cause you know I don't give a fuck the hell we got. Cool shit. London Bridge, wanna go down like. London, 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 wanna go down like. London, 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 be going down like. I come every time you come around my London, London Bridge. Wanna go down like. London, 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 wanna go down like. Lady, but I'm dancing like a house. I come every time. Bravo. Excelente. Qué bien. Me encantó, me encantó, me encantó. Qué bien. Qué impresionante. Qué tiempo les llevó, Diego. Bailaron Fergie, ¿verdad? ¿Qué? Fergie. Fergie Ferg. ¿Yo qué? Sí, sí, sí. No saben qué bailaron las chicas. Bailaron Fergie Ferg. Qué lindo que estuvieron. Movimiento de cadera, todo. No, no, no. A ver. Impresionante. ¿Te traigo otros querés? Pará, pará. Impresionante. ¿Qué tiempo les llevó a armar esta coreografía? Un mes. ¿Un mes? Sí. Fíjate que lleva laburo, eh. Lleva trabajo, ¿viste? Claro. No, nosotros tuvimos seis meses practicando el arranque del programa. De verdad. Para hacer esto. Más o menos, dice yo. El año que viene. El año que viene. Bueno, perfecto. Felicitaciones. Gracias. Ahora van a esperar por allá, eh. ¿Por qué? Porque, atención, vos en tu casa seguís jugando con nosotros. ¿Qué ves? Mientras la Liga nos va a traer a los próximos participantes. ¿Qué ves? A ver. Me encanta, mirá. Ahí lo estás viendo. ¿De qué se trata? Es un elemento, eh. ¿Qué será? ¿Qué ves? Y ahora, lo que veo es que llegan nuevos participantes. Bienvenidos. ¿Cómo vas? Me voy a poner en el medio. Bienvenidos. Me voy a poner en el medio. Bienvenidos. Estos dos chicos trajo así. Me agarró y me... Me agarró y me... Me agarró y me... No, me agarró y me... ¡Ah, eso! Soy el nuevo integrante, Coco, eh. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Nombre? Santiago. Santiago y... Ezequiel. Y Ezequiel. Perfecto. Me gusta. Igual tenemos sobrenombres de Breaking. Ah, ah. Hay sobrenombres para los Breaking. ¡Apa! Yo soy AKA B-Boy High. ¿Aka B-Boy High? EK B-Boy High y... Yo B-Boy Ezequiel. B-Boy Ezequiel. Claro. EK B-Boy High. Buena hebilla metiste, ¿no? Sí, me acompaño a todos lados. A todos lados. Perfecto. Y en este dúo que se transforma en trilogía, con vos, Diego, ¿cuál sería tu nombre? Repetimos. Nosotros somos Elemento Suicida Breaking. Somos un grupo compuesto con más o menos 13, pero hoy vinimos dos. Hoy vinieron dos. Perfecto. ¿Y qué nos van a bailar? Vamos a bailar Breaking, que es la danza más representativa dentro del Hip Hop. Perfecto. Breaking. Breaking. ¿Lo tenés en Breaking? Yo soy EKDX. OK, arroba la tieca. Perfecto. Señores. Sí. Música maestro. Mirá. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Muy bueno, muy bueno Quiero felicitarlos Porque les salió muy bien todo lo que les enseñé Muy bien Los felicito Mucho tiempo de trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto estuvimos haciendo esta corea? Como 13 años Es verdad, 13 años estuvimos trabajando Pero les salió Vení, y lo que hacen en el piso Maravilloso no se puede hacer en todos los suelos No, obviamente Y girá con la cabeza, anda Sí, vení, girame arriba el pedregullo No, no, no Dale, dale, hacerlo en la arena Igual es como que La danza del breaking tiene Diferentes niveles Tienes el nivel bailar arriba Claro, medio El nivel bailar abajo Medio Y después tenés todo lo que son Los power moves Que son los giros de cabeza Claro Molino Claro, perfecto Y después los power rangers Que vos estás vestido a power rangers Seguro Vamos los dos en la misma sintonía Bueno, muy bien, excelente Chicos, a esperar un poquito A esperar un poquito ¿Por qué? Porque seguimos En baile urbano En este programa tenemos de todo Y nos encantan las diferentes puertas Atención, se viene A ver con quién viene Diego, ahora Adelante, adelante Y ya entran bailando Mirá Opa Vamos todavía Qué luquete Me encanta Qué lindo Buenas remeras, eh Estamos igual Claro Vos sabés que estás Sí Es con el Hasta Bueno, has pegado con los tres grupos Me parece, ¿no? Sí Me parece que sí Con las chicas Muy bien Con los chicos ahí Como que eras Parecía ser líder de la banda Y ahora como que grupo, ¿no? Me encanta Revolution, ¿verdad? Revolution ¿Hace cuánto que son grupos? Y hace cuatro años Cuatro añitos Cuatro años Perfecto ¿Y qué nos van a presentar hoy? ¿Qué van a bailar? ¿Cómo? ¿Qué van a bailar? Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Estamos acá? Hola Está pasándole a... Bienvenido Es Julián Es Julián en Frajo Chico Está en otro barrio No, no ¿Cómo te llamás? Julián, muy bien Julián Es el hermano de Julián Bueno Decía ¿Qué baile nos van a bailar? Bailo Urbano Bailo Urbano Bailo Urbano Muy bien Puerta la puerta Perfecto ¿Y dentro? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el ritmo? ¿Cómo? Hip Hop Hip Hop Yeah Yeah ¿Cómo? The Usher Yeah The Usher Claro ¿Cómo te sabés hablar inglés? Señale, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice Gula The Usher Ah, Gula The Usher Ahí está Es por ahí Es la actitud Es la actitud Bueno, perfecto ¿Nos ponemos a bailar entonces? Perfecto, señores ¡Revolución! Mirá Baile Urbano Hey 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 ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡El aplauso! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Excelente! 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 La verdad... Sin palabras me dejaron. Parecía que estaba en otro mundo, pero... No, no. Cuando se pone a bailar... Estaba pasando la coreo. Tremendo, tal cual. Bueno, felicitaciones, chicos. Ahora, les propongo que vayan para aquel lado, pero vos, la Diega, te venís para acá. No, no, Coco. Llegó el momento, la Diega. Ahí con Julián. Estás seguro. Porque bueno... Sí, sí, no. Yo estoy seguro de que te pusimos no solamente en un compromiso, sino realmente en un aprieto, porque cualquiera de ellos estuvieron geniales, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? Sin duda. Cada uno con una propuesta distinta, Freddy. Sin duda. ¿Cómo lo viste vos? Tremendo. Tremendo. ¿Qué dice producción? Tremendo de punta a punta. ¿Qué dice producción? Ayudame, Freddy. ¿Te ayudó? Ayudame, Freddy. En este momento, la Diega va a elegir. No. Me parecen todos excelentes, chiquilines. Las primeras chicas súper sensuales. Muy bien. Ese movimiento de cadera. Los chiquilines. Los segundos. Qué locura. Ese baile en la cabeza. Todo tremendo. Baile arriba, medio y abajo. Arriba, medio, abajo. Mucho laburo. Una coreo de 13 años. Chiquilines. Y salió. Claro que sí. Y Revolution. Revolucionaron. Porque aparte, muy coordinados todos. Eso es lo que te iba a decir. Muy coordinados. Me gustaron todos. Todos están muy bien. Pero... Pero... Suerte, gracias. ¿Quién deja el cuchillo? Ah, no. Ese es otro. Perdón, perdón. Ese es otro programa. Que también... Mi decisión. Ven. Ahí también estoy robando. La decisión inapelable. Aprendí mucho de vos, Coquito. Escuchame. En varias salas. Mi decisión. Hoy. ¡Vamos a la pausa! No, no, no. El grupo ganador es... Dale un poquito de emoción. Sí, estirá un poquito como dale. No. Un preámbulo. Ahí está. Eso. Eso. Hoy decidimos tener una puerta de baile urbano. Tres presentaciones totalmente diferentes. Totalmente distintas. Con una destreza. Hoy nos vamos, pero empachados de baile y de coreografía. El grupo ganador. Pero la Diego nos dice... Es. ¿Qué? ¡Revolución! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ca uno en los suyos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Están bailando? Ustedes adelante. ¡Qué maravilla! Ustedes adelante. Nosotros vamos a seguir jugando. Pero tirá de vuelta la música de Revolución. ¿Por qué? Porque con esta música y con este baile urbano que se mezclan, que nos bailan en las plazas, en las esquinas, en todo el mundo, nos vamos a presentar el lingote. Tirá la música, dale. Que se venga el lingote, dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!